¿Qué es el pago de sueldo? El pago no dura más de 10 minutos, que viene a ser una reunión que se hace en la guardia, se vuelve a través de los puestos de trabajo, no se pararon en máquinas, no hubo ninguna pérdida económica de la empresa, a lo cual ellos aducen eso, un perjuicio patrimonial muy grande, que por esa causa ellos despiden a 4 operarios y suspenden a 7. Eso es lo que estamos reclamando ahora, que se revela la situación, que los muchachos vuelvan a trabajar y por eso decidimos hacer esta movilización hasta acá hasta la plaza. ¿Y esto es para meter presión al gobierno o para que alguien los atienda? Sí, si es que nos toca que nos atiendan es mucho mejor, pero por lo menos que meta presión a la empresa, ya que ellos la están ayudando económicamente, están ayudando con trámites, para préstamos, les salió el repro. ¿Y aún así toma esta decisión? A la cual nos perjudica, se perjudican ellos y nos perjudican a nosotros, porque nosotros venimos de hace 15, 20 días atrás con un problema de que iban a despedir a 23 compañeros, a lo cual todos los trámites que se hizo, para que no se despida, le salió el repro a la empresa. O sea que con esta situación, si es que se le llega a caer el repro por los despidos que la empresa ha hecho, vamos a quedar en la misma, porque no sabemos cuántos despedidos más va a haber. ¿Cuándo tienen audiencia ustedes? Nosotros teníamos audiencia hoy, nosotros estuvimos acampando frente de las fábricas el día jueves, viernes y sábado, en lo cual nosotros veíamos una luz de esperanza el día del viernes, a partir de las 8 de la tarde, llega una comunicación a la empresa, la cual la citaba por carácter de obligatorio, para el día de hoy, a audiencia, para tratar el tema este de los 4 despidos. Bueno, nosotros fuimos hoy día, era la 10 y media la audiencia, nosotros las 10 ya habíamos acordado en partir de la empresa con el tema de la movilización. Yo me vine con los chicos, el otro delegado se fue a la audiencia, a la cual no se presentaron la patronal, aduciendo de que no lo podían hacer. Gracias.